capítulo 37 primer día terminado una hora después los niños del curso de héroes parecían estar a punto de morir todos gruñan y gritaban de dolor después de mucho ejercicio para ellos este fue el peor entrenamiento de su vida mientras los piratas simplemente los miraban confundidos míralos patético dijo zoro zoro no seas malo con ellos es su primer entrenamiento real dijo lucy si estos niños son los nuevos héroes entonces este mundo está jodido dijo zoro no me parece podrían tomar algún tiempo tal vez uno o dos años dijo lucy kobe y el mepo pasaron de ser débiles a personas completamente fuertes en sólo unos meses dijo zoro con un buen punto si tienes razón realmente necesitan ayuda dijo lucy todavía es su primer año es el momento perfecto para ponerlos en forma dijo zoro si espero que mejoren muy pronto dijo lucy los piratas seguían viendo a los estudiantes héroes que parecían zombies intentando volver al suelo y fallando un montón de veces cuánto tiempo van a permanecer acostados preguntó zoro una hora después otra vez los estudiantes de los héroes ahora se sentían un poco mejor pero sus cuerpos sentían tanto dolor que algunos de ellos lloraban oh chicos este fue su primer entrenamiento dijo lucy todo emocionado me duelen los brazos dijo caminar y llorando no siento la mitad del tamaño de mi cara cero no lo soporto dijo shishida por favor que alguien me lleve al hospital dijo mineta con mucho dolor no puedo pensar con claridad alguien puede ayudarme preguntó momo lucy y zoro simplemente estaban viendo todo esto y miraban con lástima a esos niños que montón de bebés no es de extrañar que no tenga futuro con ellos dijo zoro todo molesto está bien buen trabajo chicos mañana haremos un nuevo entrenamiento dijo lucy para horror de todos que grito uno hay uno veo señor lucy por favor no puede hacer este tipo de entrenamiento con nosotros empezaremos a cansarnos demasiado para el entrenamiento de héroes dijo izuku que esta es tu excusa debes soportar todo tipo de tortura si quieres luchar para salvar a la gente qué tipo de ideas tienes para coger fuerza preguntó zoro una buena oración siempre me da fuerzas suficientes para luchar cada día dios siempre está a mi lado cuando estoy luchando deberías intentar alguna vez hablar con el señor zoro dijo ibara la chica santa del 1b no creo en ningún dios ni en ninguna oración eso me importa una mierda dijo zoro ibara al escuchar esa blasfemia se desmayó para sorpresa de todos qué pasó con el polvuelo de la vid preguntó zoro pronto aparecen los profesores y tratan de que la clase esté en mejor forma y tranquila por el momento bueno ella estará bien sólo se desmayó del susto dijo bladkin mientras revisaba a su estudiante qué le pasó preguntó lucy ella es súper cristiana cualquier tipo de blasfemia la pondrá en coma dijo tocaje usted acaba de decirle que dios no es nada señor zoro dijo tetsu tetsu si no me importa dijo zoro limpiándose la oreja muy bien chicos gracias a todos por el entrenamiento de hoy mañana habrá una sorpresa dijo lucy para gran horror de todos mañana menos que habrá más preguntó shogi o si tengo muchas ideas para ustedes no puedo esperar para mostrarles a ustedes dijo lucy la clase miró a sus profesores para detener esta locura pero ambos parecían molestos como si no tuvieran otra opción que dejarlo hacer lo que pudiera estará aquí por un tiempo dijeron a izawa y bladkin no pensaron las dos clases con horror está bien a todos mañana les enseñaré a todos cómo lanzar un puñetazo dijo lucy pero podemos hacer eso esto es prácticamente lo primero que nos enseñan en qué se diferencian ustedes preguntó kendo o ya verás puedo dar un verdadero golpe dijo lucy todo serio hombre él puede ser a la vez ridículo y aterrador al mismo tiempo dijo caminar y él es el diablo con pantalones cortos y sombrero de paja dijo mineta esto es una locura como pudo la oa dejarlo ser maestro preguntó caminar y o vamos chicos dejad de discutir cuando era niño mi abuelo me hizo pasar por un infierno me lanzó al bosque y trató de luchar contra los animales salvajes yo solo no es de extrañar que todos ustedes sean tan cálidos dijo lucy haciendo que todos tuvieran una mirada de horror señor lucy eso no es bueno cómo es que tu abuelo escapó de abusar de tío porque no te has comunicado con servicios infantiles preguntó izuku qué son los servicios infantiles preguntó lucy la clase pronto tenía una mirada preocupada por lucy si no sabía que eran los servicios infantiles entonces había algo realmente complicado en el pasado de lucy no quiero saber qué tipo de infancia tuvo este tipo dijo cero hola chicos tranquilícense una vez que sean grandes y fuertes muchos de ustedes me lo agradecerán dijo lucy si cuando estemos muertos dijo monoma sabes cómo controlar tu fuerza quiero decir no causaste un escándalo en el festival deportivo preguntó kendo o si ahora estoy bajo control cuando luché contra spik y blonde quería darle una buena pelea a lo que él quería y lo hice no es mi culpa que esos héroes sean unos idiotas dijo lucy la rubia puntiaguda dijo kirishima nervioso mientras bakugo ahora estaba más que enojado lucy ni siquiera recordaba su nombre cuál es su nombre en auge gorrón e borkugo preguntó lucy confundido poniendo a todos nerviosos es bakugo maldito idiota gritar bakugo o gracias dijo lucy m dijo bakugo listo para atacar pero no era tan rápido como aizawa quebrar arga dijo bakugo siendo sujeto por la bufanda de aizawa escucha bicho raro este no es el tipo de forma en que entrena un héroe profesional tu estilo es peligroso y no sigues las leyes si no escuchas con atención te demandarán dijo monoma tratando de intimidar a lucy pero no no era cualquiera que sea la rubia sólo asegúrate de comer abundantemente y beber mucha agua dijo lucy simplemente restando la importancia de qué clase de mundo es pensó monoma todo confundido muy bien ya tengo suficiente de esto por hoy lucy voy a tomar una siesta en el apartamento y luego hacer ejercicio en el gimnasio nos vemos luego dijo zoro yendo en dirección contraria a la salida si hasta luego zoro dijo lucy señor zoro la salida está por el otro lado dijo ida o mierda grítale más tarde las dos clases ahora iban al vestuario para cambiarse y bañarse todos sentían mucho dolor por ese brutal régimen de entrenamiento mientras estaban allí hablaron de lucy 1 a estaba todo listo y preparado para irse a casa aunque todavía tenían problemas para caminar no puedo sentir mis brazos dijo to orgu quiero decir que no puedo verlos así que conozco la sensación dijo mina en qué estaba pensando la ua preguntó sato o vengan chicos este es el comienzo una vez que te acostumbres la pasión ardiente se convertirá en algo cotidiano dijo kirishima tú eres el único que puede manejar este entrenamiento del infierno kirishima dijo zoro necesitamos empezar a hacer más entrenamientos cualquier cosa que esté planeando para nosotros nos va a doler mucho dijo shogi si terminamos vivos antes de fin de año puedo verlo matándonos uno por uno dijo mineta aunque no me gusta la forma exagerada lucy kun tiene razón si queremos convertirnos en héroes debemos estar en plena forma dijo mono claro pero tenemos que ir a buen ritmo no arrojarnos desde un edificio y esperar que sobrevivamos dijo jirou si tuviéramos el derecho podríamos demandar a la ua pero esto sería sólo una pérdida de tiempo dijo a yoma lo que fue más impresionante es que no usó su don en absoluto en el entrenamiento pensé que eso fue impresionante dijo shoto ese es un buen punto tiene ese extraño poder elástico y apenas lo usa alguien sabe el verdadero nombre de su peculiaridad preguntó mina no sé es un misterio en el archivo público sólo dice goma pero el señor lucy se ha mostrado más capaz de hacer lo mismo que la goma dijo izuku si es muy fuerte y puede estirarse como loco todavía recuerdo en la us dijo uralaka oye crees que puede estirar su dijo mineta todo esperuznante y eso recibió una bofetada de suyo bofetada callarse la boca el señor lucy puede que no sea bueno mentalmente pero tiene buen corazón dijo suyo pero él es un completo loco quiero decir qué clase de persona camina con un sombrero de paja todo el tiempo preguntó koda tal vez sea algo importante para él preguntó shogi no sé siento que hay algo más sobre él y su séquito dijo shoto bueno nunca lo sabremos los profesores están bastante atentos a todo esto dijo kaminari ni siquiera imagino que quisiera saber sobre ellos dijo jirou con una sonrisa toda la clase estaba hablando excepto una persona que estaba en silencio y mirando a una ventana algo que estaba asustando a algunas personas hola bakugo estás bien todavía estás enojado porque el señor lucy te ganó preguntó uraraca cállate cara redonda no me pegó ese día no estaba de buen humor ganó por nada grita bakugo wow las llagas pierden demasiado le preguntó cero a kaminari momo como vice representante intentó calmar a sus compañeros de clase pero incluso ella sabía que esto no serviría de nada bakugo qué pasa esto no se sólo a la pelea cuál es el problema cuéntanos dijo momo quieres saber te diré extras de qué se trata desde que ese gilipollas me destrozó todo el mundo me ha estado mirando con lástima y diciendo que lo castigarán por lo que ha hecho como diablos esto se aplica o me beneficia un grupo de don nadie tratando de sacar provecho de mi fracaso y tratando de venderme como el niño del cartel de la idiotez tienes alguna idea de cómo ha sido mi vida desde ese maldito día eh cola de caballo grita bakugo el grito de bakugo realmente le ha dado al resto de la clase una cara de sorpresa él prácticamente expresó todos sus sentimientos y ellos quedaron muy conmovidos por lo que dijo bakugo dijo momo en estado de shock es increíble que alguien pueda confesarse así delante de toda su clase es tan baronil dijo kirishima entre lágrimas juerga en la oscuridad dijo tokoyami escucha aquí me importa una mierda ahora mismo lo que ese idiota de cerebro crea que es voy a matarlo para el final del semestre y todos ustedes van a verlo grita bakugo para sorpresa de todos todavía estás empeñado en luchar contra el señor luffy dijo tsuyu bakugo no puedo permitir que intentes pelear con un miembro del personal de la ua dijo ida dejando eso de lado estás loco todavía es años más fuerte que tú dijo hero por favor hombre no hagas esto te queremos cerca dijo caminar y a bakugo no le importaron esos comentarios su orgullo fue destruido y quería matar al bastardo que hizo eso lo derrotaré pase lo que pase estoy listo para lo que ese idiota tiene en mente les demostraré a todos que soy el mejor continúa e intenta desafiarlo sé que ustedes los extras le tienen muchísimo miedo pero no soy un bastardo cobarde así que apártate de mi camino cuando limpio el piso con él grita bakugo saliendo de clase mientras bakugo salía de clase a izawa escuchó toda la conversación y tuvo algunas ideas sobre todo este asunto aún necesitas crecer mucho bakugo pensó señora izawa estuvo allí todo el tiempo porque no intentó calmar a bakugo le dio una charla después de clase para asegurarse de que no hiciera nada estúpido preguntó suyo al ver a su sensei porque quiero que aprenda su error si sólo le señalo lo que está mal de qué otra manera crecerá dijo a izawa suyo pensó que esto era una excusa estúpida pero como era su maestra decidió no cuestionar y seguir adelante está bien dijo ella en las calles shoto caminaba hacia su casa mientras aún intentaba flexionar su brazo me dolió mucho mis brazos están prácticamente destrozados es así como se siente mi dorilla todos los días pensó shoto o hola shoto dijo alguien shoto levantó la vista para ver quién estaba hablando y vio que era sanji del grupo de luffy no lo ha visto desde el festival deportivo y se pregunta qué ha estado haciendo durante un tiempo sanji kun dijo shoto qué estás haciendo en este momento preguntó sanji saliendo de clase dijo shoto o si me olvidé de que ustedes niños van a la escuela dijo sanji con una sonrisa si todavía estoy en mi primer semestre así que es difícil para mí olvidarlo dijo shoto entonces escuché que luffy los entrenó niños cómo te sientes preguntó sanji como vidrio roto tiene la decisión de un loco dijo shoto puedes decir eso de nuevo dijo sanji con una sonrisa mira todavía no estoy seguro de él ni de ti así que no provoques muchos problemas en la escuela dijo shoto muy serio o cielos tratando de iluminar el momento ahora a dónde vas a casa preguntó sanji al hospital dijo shoto porque vas allí preguntó sanji para visitar a mi mamá dijo shoto entonces sanji sintió como si un camión lo golpeara con toda su fuerza recuerda que shoto le contó sobre su infancia y las cosas amables que en de abour le hizo no fue tan malo como lo que le pasó a él pero aún así sentía las conexiones al menos la mamá de shoto estaba viva mientras él no podía volver a verla nunca más tu mamá todavía está en el hospital preguntó sanji un poco enérgico si está bajo cuidado y ahora está mentalmente bien para las visitas dijo shoto te importa que te acompañe preguntó sanji por qué por qué te importaría visitar a una mamá cualquiera preguntó shoto confundido yo solo necesito asegurarme de que ella esté bien tú también dijo sanji shoto no sabía lo que estaba pasando pero la expresión en el rostro de sanji era la de alguien que había sufrido un gran dolor emocional en su vida conocía ese sentimiento así que decidió dejar que el cocinero lo acompañara está bien pero no hagas una escena dijo todoroki y sanji pronto se dirigieron al hospital para visitar a rey todoroki sanji sabía que esto era ridículo pero sentía que era algo que tenía que hacer no era como si ella fuera como su madre pero al menos quería ver si estaba bien no 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 no